Y alias Pupileto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades en Barranquilla. El joven que ha sido acusado por delitos de hurto ha sido detenido 10 veces, pero inmediatamente queda en libertad. Jorge, ¿quién es alias Pupileto? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Alias el Pupileto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de policía y para la fiscalía en el departamento del Atlántico. Además de las 10 capturas con las que se produjo ayer en horas del mediodía en los despachos judiciales, tiene 17 anotaciones judiciales. Todas por hurto y por ello se prolonga su permanencia en los calabozos de la URI aquí en la capital del Atlántico. Desde el domingo pasado, Daniel Osorno Márquez ha sido huésped de los calabozos del Centro de Servicios de Barranquilla. Hasta allí fue conducido tras su novena captura y cuando fue dejado en libertad saliendo de los despachos judiciales, fue notificado de una nueva orden de captura, la décima, en un nuevo proceso por hurto. Hoy la fiscalía inició una investigación, pues no cabe la libertad del joven que tenía en su contra dos medidas de aseguramiento y una condena. El día 19 de diciembre fue condenado por fuga de presos por encontrarse violando una domiciliaria que le habría sido irrogado por un juez de la República en la anualidad pasada. Se pudo encontrar que Osorno Márquez tenía dos domiciliarias de los procesos que se tienen. En la condena se le señala a Pupileto como un peligro para la sociedad y no podía estar en libertad. Y lo que se origina una investigación acerca de por qué Osorno Márquez se encontraba fuera del establecimiento carcelario. Curiosamente, el Pupileto seguía delinquiendo aún contra las medidas que tenía en su contra. En estos momentos, su medida de aseguramiento es en establecimiento carcelario. Él tenía que estar desde el 3 de septiembre de la anualidad pasada en la cárcel Modelo Barranquilla. Ayer, en la salida de la audiencia de legalización de su captura, el Pupileto y familiares atacaron a la prensa.